Ante los adeudos por varios miles de pesos que el gobierno de Michoacán tiene con distintos proveedores, los inconformes ante la zozobra de que nunca les paguen, amagaron con llevar camiones repletos de basura y tirar los desperdicios en la sede del primer encuentro nacional de cocina tradicional, en el multicentro Las Américas, situado al sur de esta capital. Por ello, los policías de la Secretaría de Seguridad Pública mantienen en la zona un operativo de discreción para inhibir esta situación. Al respecto, se supo que ante la intención de los quejosos de tirar basura en el encuentro de cocina tradicional, al que asistirán funcionarios estatales y federales, se vigila el área y se invita a los choferes de camiones de basura a circular por ahí sin detenerse o acceder al multicentro. La movilización comenzó desde las 5 horas de este viernes e inició de manera intensa, pues había fuerte presencia de los efectivos del grupo de operaciones especiales, grúas y vehículos blindados de los llamados rinocerontes, pero después los mandos ordenaron que el dispositivo de seguridad fuera más discreto, con recorrido sobre el periférico Revolución y las avenidas Camelinas, Enrique Ramírez y Acueducto. Con lo anterior, no se bajó la guardia, solamente se disminuyó la presencia policial y se privilegió que hubiera más oficiales de vialidad. Pero el operativo ya citado estará vigente por el tiempo que se realice el evento, es decir, hasta el domingo 23 de este mes. Al momento, según fuentes allegadas a la SSP, se han desviado del perímetro varios camiones de basura que pretendían accesar a la zona, sin que la situación pasara a mayores. Todos los datos anteriores fueron obtenidos durante el trabajo periodístico.